Tenés ganas de comprarte la mejor camiseta ya sea de cualquier equipo Y encima está la de Messi, que obviamente yo la vi y dije no, esta tengo que tener sí o sí Hacen envíos a todo el mundo, pueden elegir su talla obviamente, meterle su número, su nombre Pero lo más importante es que si ponen el código de descuento FIFA DROY Mirá, aplicamos el cupón y le hacen un descuentazo increíble de 5 dólares Con 23, que es bastante la verdad Y te quedan 29, las camisetas son originales, así que si quieren en la descripción, ahí está Hola amigos YouTube, esto es FIFA DROY, aquí estamos una vez más en un nuevo video Después de tanto tiempo chicos, a ver, les explico un poco, estuve de fiesta Estuve de fiesta, encima de disfraz y me disfrazé de esto, ¿qué pasa? En mi Instagram más fotos y en mi Instagram también, por favor, dejarme el equipo que tengan ustedes Para hacer reaccionando equipos, obviamente Hoy lo que vamos a hacer es finalizar lo que vendría siendo este evento de la Europa League En los cuales hay un montón de recompensas y dije, no voy a llegar a lo que yo quiero Entonces me la voy a jugar por ver si puedo conseguir algún buen jugador con 40 puntos Tremendo equipazo, bueno, no quiero enroscarme demasiado en esto Ah, que me había olvidado una cosita, tuve el Black Friday Y nosotros aprovechamos algunas monaditas por ahí También hubo una oferta increíble, un montón de ofertas y todavía sigue para que vean Está en la tienda, creo que dura 24 horas más Sí señor, 24 horas más, está bastante bueno Un montón de monedas hay, hasta 10 millones de monedas Una locura Así que chicos, si quieren aprovechar ofertas, vayan urgente Y bueno, compren ahí que yo llevo 6 millones y que voy bien En la parte de eventos tenemos la UEFA Europa League Yo he ido completando los grupos Sí señor, tengo el grupo L ya completo Que saqué el jugador este Tengo el grupo I completo también para que vean Y tengo el grupo K ahí un poquitito avanzado Y el grupo J lo tengo ahí Terminándolo, pero no voy a llegar a terminarlo porque a este evento le queda muy poquito Voy a jugar este partido para ver cómo nos va y que nos den esas 50.000 monedas Y vamos a pasar a abrir las recompensas Que si viene algo épico, lo estoy oliendo No lo quiero mofar, así que voy a jugarlo Yo estoy un poco mal, digamos, en los partidos La verdad me cuesta, sí, la verdad me cuesta Encima que va con un lag increíble a veces este móvil Hay que darle, mira el lindo pase que te metí El Kun Agüero que está por ahí El Kun Agüero no, el Kun Agüero no está por ahí Pero está 13-get 13-get con el tiro y adentro 1-0 en minuto 52 No me puedo quejar de momento porque la verdad Estoy jugando bien, aunque con el lag este Me da sin lag Cuando yo no grabó me da sin lag Tiramos un centrisco por ahí, un centrisco Bueno, se ha caído Se ha caído, se partió la madre No pasa nada, 60 minutos más del partido Quiero contarles que si quieren ver algún otro tipo de contenido Algún otro tipo de video me lo dejan en los comentarios Y ojo que necesito que me comenten Cual fue su video preferido hasta ahora En el canal de FIFA de hoy Que me comenten y que si me pueden poner el link Mejor ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de hacer como una recompilación Para el final de año Que se está aproximando Que falta poquito para que se nos vaya El 2019 Vamos a ver si logro hacer un golito más El lindo pase por el Kun El Kun que se la pincha Y ahí aparece el crack Que la tira por arriba y adentro Gol de este jugador Que no me acuerdo nunca el nombre Pero lo he fichado Hoy aquí por la semana bastante bien Muy rápido Mejor delantero Extremo derecho Y barato de la Premier Así que si quieren ficharle Ahí está Se llama ¿Cómo se llama? Pérez Ayose Pérez Así se llama Y el Kun Y el Kun Ah no El Kun no está Hoy sí Hoy te equivocaste Te equivocaste No llego No llego No pasa nada Esto se está terminando Pero yo lo que quiero llegar Es hacer un lindo pack opening Y ver si sacamos una monadita Porque quiero ir por Messi Hay un Messi del equipo de la semana Que está subiendo bastante Porque valía 7 millones Ahora ya vale 10 Y va a seguir subiendo Hasta la salida de los Totti Los Totti chicos A ver voy a hacer un video de los Totti Para que se queden tranquilos Lo voy a hacer Y bueno vamos a ver Que onda Que es esto de los Totti A ver si alguien sabe también En los comentarios me lo dejan Tremendo golito por ahí No me puedo quejar Bueno ni yo sé Como hice el gol la verdad 3 minutos dieron 3-0 Terminamelo por favor Que quiero ir a hacer Un lindo pack opening Yo sé bien que Que hago pack opening Muy seguido Si los hago Pero la suerte todavía No ha llegado a FIFA DRO Y no me ha tocado nada bueno Todavía en este canal Este año Aclaremos Este año Este FIFA Mobile No me ha tocado nada bueno Pero si he ido comprando jugadores Lo que voy a hacer ahora chicos Recogemos la moneda 50.000 Nada mal Y ojo Porque si viene La parte más importante del video Que vendría siendo En la parte principal Tenemos todas estas recompensas Yo iba a ir por este Chamberlain Así se llama Pero no llego ¿Por qué? Porque ya se termina Hice los calculos Y no llego a los 200 puntos También iba a ir por este Pero no voy a llegar tampoco Lo único que podía sacar este Y algunas moneditas Pero dije No Porque no me la juego Directamente Y abro este sobre Que te puede tocar Es Mbappé Chamberlain Y algunos que otros por ahí Entonces yo voy a tratar De abrir ese sobre Para ver que nos sale Y tratar de sacar Una moneda Que estaría bastante bueno No sé Que han abierto ustedes Pero si tienen alguno De sus sobres Que les ha salido algo bueno Me lo mandan En el Instagram Y ahí lo chequean Pero no sé Si jugármela por esto O jugármela por este Warehot Que sale como unos 4 o 3 millones Voy a abrir uno de estos A ver que onda Y a ver si me sale Algo bueno acá Ese Mbappé Estaría muy bueno Valen como Bastante moneda Más de 20 millones Lo vamos a ver Por las dudas Acá estamos En el mercado Mbappé Mbappé en el 24 Que cuesta Mira 20 millones Bueno 19 No 20 millones Tremendo Y hay poquitos En el mercado Así que voy a tratar De abrir uno de esos Ahí se viene El primer sobre Tengo 2 Así que lo que sobre Voy a gastar en monedas Que creo que me dan Como casi un millón de monedas Bastante bien Para este evento Que ha dejado Mejorar las plantillas Y todo eso Que es importantísimo En el juego Porque está un poco muerto En sí Y entonces hay que No me sale un 84 Bueno puede pasar Podía pasar No sé cuánto cueste Incluso el FIFA Está un poco lento No sé por qué A veces los servidores Como que se caen Como que ya casi Me tira el error Es un clásico David por ahí Que vamos a ir a ver En el mercado Cuánto cueste Y cuesta Bueno 136 mil monedas No vale nada Pero ese es el riesgo Que corremos Al abrir eso De todas formas Tengo una posibilidad más Con lo que resta De las fichas Lo voy a gastar en monedas Como ven acá Lo voy a ir gastando En monedas Para ver si logramos Llegar a los 7 millones Y poder ficharse Messi Que se me está yendo Lamentablemente Pero no sé Si bajará No bajará En los Totti Cuando salgan También va a bajar El mercado Así que Voy a tratar De ir ahorrando Tenemos acá La última ficha De las 300 mil monedas No sé si ustedes Han sacado esto Pero a mí me conviene mucho Que lo voy a invitar A Kevin Camargo Mirá yo te voy a pedir Que abras acá Esto Y si saca algo bueno No me digas Y está Mbappé Y los otros No sé Bueno poneme el bar Bueno porque mira Ah no Si salió Si salió No lo viste Acá está Mirá Eh vale Gracias Te podés retirar Búscalo en Instagram Y tírenle Todo el Por acá Los dislikes De todas formas El evento Dejó mucho A mí que desear Y Lo que voy a hacer ahora Es no solamente Eh bloquear Que No mentira Recogemos esta equipación Que es la UEFA Europa League Y hasta acá El evento de hoy Lamentablemente No salió nada Podría haber ido por este Y haber asegurado Un montón de monedas Pero en mi plantilla No lo vi usar Ruy Patricio Si lo iba a usar Lo podría haber sacado Eso No me di cuenta Chicos Espero les haya gustado Le den un buen like Se suscriban Que es gratis Si o si Pues no perdés nada Nos estaremos viendo En la próxima Recuerden que en mi Instagram Estoy haciendo El reaccionando equipo Me mandan su equipo Ahí en mensaje privado Por favor No como historia Como imagen Con buena calidad Que no se vea borrosa Porque ya me han mandado Un montón de personas La imagen borrosa Es imposible ponerla así Nos vemos En la próxima Me estoy muriendo De calor De calor Aquí en Rufa Chao Gracias por ver el video Es el plug, tío Vengo con FIFA Droid, esto es fútbol en tu celular Pocos vídeos, mucha calidad, es espectacular ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien, que esto es ameno No eres menos, ni eres más que nadie, somos compañeros Hago sorteos, tú puedes participar Suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal Si te interesa saber más, te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente, si siempre pienso en el vídeo siguiente La semilla la tengo en el vientre Suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos No somos suplentes, somos eficientes como agüero Y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial Calidad de otro planeta, sepan que él es espacial La plantilla es el Kun y otros 10 Y aunque sea manco al fútbol, juego con los pies Desde Argentina para el resto del mundo Que te pierdas un vídeo, para mí es un no rotundo Momentos chungos de alegría y de lloros Familia y amigos son un gran apoyo Por eso sigo, este canal no morirá Que lo puedas mirar será mi responsabilidad Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo Continuamos y de portero me paro Por eso sigo, este canal no morirá Que lo puedas mirar será mi responsabilidad Mi habilidad para que entre y que no pegue al palo Continuamos y de portero me paro